No hubo nunca una razón, la murmura de María Vivía con ilusión, porque un hombre la quería Pero la gente lo han criticado, lo han comentado, es donde está Pero la gente lo ha comentado, y hasta ella misma se lo creyó La gente ¿Quién es la gente? Maldita la condición, ver que no habla frente a frente Y murmura sin razón En la cinta del tormento, no hay dolor como este mío Pero lo que yo más siento, es que tú te lo has creído Por mí ya podéis hablar, porque me es indiferente Para bien y para mal Yo no me veo llevar Por lo que dice la gente Un día podéis hablar de mí, porque a ningún hombre quiero Ahora sí podéis decir que me sobró el mundo entero Pero presumo el de estar a mi lado Tiene dinero, que voy a pasar Maldita gente, que me han matado Y ahora me quiere resucitar Maldita gente, que viene y la gente Maldita la condición, ver que en la frente a frente Y murmura sin razón, en la silla del tormento No hay dolor como este mío Pero lo que yo más siento Es que tú te lo has creído Por mí ya podéis hablar, porque me es indiferente Para bien y para mal Yo no me veo llevar Yo no me veo llevar Por lo que dice Por lo que dice La gente No hay dolor como este No hay dolor como este